Dos personas fallecen por distintas causas en Jarapa. Rigoberto Agustín Méndez, de 40 años, fue atacado a tiros en la aldea El Camarón, en el municipio de San Luis Quilotepeque. Según su progenitor, él se dirigía a trabajar en la agricultura cuando ya individuos desconocidos lo esperaban en la orilla de la carretera para darle muerte. Dionisio Agustín Marroquín, padre del hoy fallecido, indicó que lo encontraron en el lugar que ellos lo han denominado la empedrada. La última vez que lo vio con vida fue la noche del martes y este miércoles en horas de la madrugada lo encontraron ya fallecido. No le contó que tuviera problemas ni enemigos, por lo que desconocen cuál fue la causa de que le quitaran la vida a su hijo. Mientras que en el interior de un bus falleció Ernestina López, de 75 años, según familiares, ella venía a la ciudad capital. Y al llegar al municipio de Monjas, su hija Rosa Agustina López, quien la acompañaba, se percató que ella no respondía, por lo que intentaron reanimarla. Sin embargo, ella ya no presentaba signos vitales. Al parecer tenía problemas de salud y su deceso podría haber sido por un paro cardiorrespiratorio. De cualquier forma, las autoridades correspondientes enviaron el cadáver a la morgue del Naciu para que mediante la helicopsia se pueda establecer la causa real de su muerte.